Cuando se trata de acción Aventura Y actitud Snoopy es el perro con más colmillo Y el único que puede hacer de Charlie Brown ¡Está volando! Un ganador Esta vez todo será diferente ¡Aquí viene la nueva! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡No es tan bonita! ¡Volte a verme! No puedo creer que voy a hablar con la niña nueva Si alguien quiere es a tu lado en un momento así Es a tu leal perro Voy a cambiar lo que soy y convertirme en un ganador ¿Charlie Brown? Snoopy, ¿qué haría sin un buen amigo como tú? ¡Le gusta bailar! ¿Ah? ¡Ups! ¡Bambolea! ¡Bambolea! Porque en mi vida yo la prefiero ¡Vivir así! Snoopy y Charlie Brown Peanuts, la película Un perro te ama por lo que eres Es increíble tener a alguien que te escuche Un perro te ama por lo que eres No lo sé Estén No es un poco mas Y es cierto Que sea Si es tan bonita